Aquí está tu regalo. ¡Ay! Es el mejor regalo de cumpleaños que me hayan hecho nunca. ¿Y él? Es mi niño, siéntate que yo no muerdo. Acómoda, tenés. Parece que tu amigo tiene problemas con las visitas como yo. Ay, niño, mi amigo tiene problemas con casi todo. Pero no lo culpo, pobrecito. El que es todo en la vida le ha salido mal. Imagínate tú que un buque madre lo recogió a una amiga de la Florida. Todos los que iban en la balsa llegaron me enojé por no saber nadar.